¡Mucha banda ruda! ¡Mucha banda ruda! Están bien chidas, las voy a mostrar más para que se vean un quemón Miren maldita, tenemos unas motazas, tenemos Harley Bueno, yo no sé mucho de motos, pero pues vean qué chuladotas de motos Cuando les dan el chaleco de full patch, esto es lo que sucede Ya le dieron sus nalgadas Ahora tocan los festejados del año, del mes Va el pastelazo estilo biker Ok, ok Un deseo pillo Que se cumpla el deseo Y que sea feliz Como una lombriz ¡Mucha banda! ¡Mucha banda! ¡Mucha banda! ¡Gracias! 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 La mayoría de la gente tiene la mala creencia de que ser biker es ser un chico malo. Juzgan sin siquiera conocer todo lo que hay dentro. El hecho de traer tatuajes, piercings, vestir de negro o incluso tu forma de hablar no te define como persona. Los bikers son gente sumamente profesional y educada y su manera de disfrutar su vida fue eligiendo la moto. Cada quien elige lo que lo hace feliz. Ser biker no es rodar por rodar. Ser biker es más que eso. Es tu familia. Hay que aprender a respetar y dejar de juzgar antes de tiempo. La gratisco infinitamente a los coyotes de México por abrirme las puertas de sus casas. Y bueno bandita ya acabamos de salir de la fiesta. Bye, queremos. Se puso bien discutidísimo. Hartas motos de hartos colores y tamaño. Nunca había visto esa. Yo nada más me conformaba con mi mortalica y papas. Ya vámonos banda porque ya terminó la fiesta. Y aquí en Medina ya son las 3 de la mañana y terminó. Pero pues vámonos bandita vamos a descansar. Muchísimas gracias por ver los videos y gracias por seguir apoyándonos. Nunca olviden de suscribirse y seguirme en todas las redes sin empapos robando. Y pues espero que les haya latido. Yo soy Egema y ya saben que yo les quiero ver. ¡Uffa! Feliz de tenerte aquí en Medina. ¡Feliz!